con los minerales, qué relación tiene los minerales con la célula, con el planeta y cada uno, después de observar, pero guardar esa palabra, porque esa palabra también tiene una pista va a poner unas palabras que se le ocurran aquí en el tablero entonces, por ejemplo, si yo encuentro que hay una relación entre uno y otro entonces yo digo, por ejemplo cualquier cosa, como conexión pueden ser verbos, muchas de las palabras que se les ocurran entonces, observen, den una vueltica observación observan también lo microscópico y piensan en palabras cualquier palabra que se les ocurra, la van escribiendo en el tablero y ahorita hacemos un ejercicio, ¿listo? aquí dejo el marcador para que se inspire observen un poquito y escribimos una palabra cualquier palabra, al que se le vaya ocurriendo una palabra en la cabeza, la escribe no, esa es como una palabra que te regalaron ahí del corazón y eso tiene que ver con la forma en la que tú relacionas la vida digamos, es como una pista así de una misión pero entonces vamos a...